En este video continuamos con los desórdenes endocrinos. Empezando aquí por los desórdenes de origen adrenal, de las hormonas del adrenal, y entonces terminando con un overview de diabetes. En la glándula adrenal, si usted recuerda, había tres zonas. Tres zonas que producían, perdón, tres zonas en la corteza y una en la médula. Así que en cada una de las zonas de la corteza está produciendo un tipo de hormona diferente. Y en la zona glomerulosa se producen los mineralocorticoides que tienen que ver con el metabolismo de sal y de agua. En la zona fasciculata se está produciendo cortisol y sus primos y hermanos, que son las hormonas que controlan el metabolismo de glucosa en la sangre. Y por último, en las zonas reticulares, andrógenos. Así que si hay un tumor en la adrenal, normalmente va a estar afectando más de una zona. El síndrome de Cushing se caracteriza por un exceso en la secreción del cortisol. O sea que es en la zona reticulares. Fasciculata, perdón, zona fasciculata. Entonces va a causar, entre otras cosas, hiperglicemia, hipertensión, debilidad y edema. La debilidad tiene que ver con la eliminación de sodio, porque está afectando también la zona donde se produce la aldosterona. Va a haber una pérdida rápida de hueso y músculo, porque está utilizando todo esto para combustible. Y entonces se va a depositar grasa en lugares que no son normales. Alrededor de la cara y en la parte inferior del cuello. Eso se le llamaba antes un buffalo hump. El adrenogenital syndrome o AGS es una hipersecreción de la zona reticularis, donde lo que se produce es andrógeno y casi siempre acompaña el Cushing. Por la razón que les dije, porque el tumor no necesariamente se va a circunscribir a una sola zona. Entonces en este caso, y si esto ocurre en niños, puede ser que una niña recién nacida exhiba unos genitales que parecen ser masculinos. Y en una mujer adulta, esto puede tener efectos masculinizantes, efectos masculinizantes, porque los niveles de testosterona, de andrógeno, están aumentados. Entonces va a tener hirsutismo, que es el aumento en vello. Y el tipo de vello también se afecta a la voz y puede tener presencia de barba, que normalmente no se va a ver. Esta es una ilustración de un niño con Cushing, donde se ve la acumulación de grasa exageradamente alrededor de la cara. Esto, como les digo, les decían antes el Moon Face. Ahora, su libro tiene una sección bastante larga sobre la diabetes mellitus. Aquí tengo unos cuantos datos que les puedo proveer, pero es importante que usted lea lo que está en el libro. Así que es el desorden metabólico más prevalente en el mundo y se describe como una interrupción del metabolismo, interrupción no disruption, o sea que está siendo no adecuada debido a la hiposecreción o la inacción de insulina. Puede ser que la insulina esté liberándose a niveles casi normales, pero los tejidos no están reaccionando apropiadamente a esa insulina. Los síntomas incluyen poliuria, que es un exceso de producción de orina. Y la razón para eso es que si usted tiene unos niveles de glucosa bien altos en la sangre, ese exceso en glucosa va a salir a la orina también. Y la glucosa atrae el agua, así que usted va a estar orinando más de lo debido, de lo adecuado. También la polidipsia, porque si está orinando más, pues va a tener sed. Y polifagia, hambre. Fíjense que la poliuria y la polidipsia son también síntomas del otro tipo de diabetes que mencioné hace un ratito en el otro video, la diabetes insípida, pero la polifagia no. La polifagia lo que se debe es que usted tiene una abundancia de glucosa en la sangre, pero no la puede utilizar. Eso no es un síntoma del otro tipo de diabetes que no tiene nada que ver con glucosa. Así que lo que ocurre, entonces, como les he explicado hace un momentito, es que hay un transport máximo que limita cuánta glucosa se puede reabsorber. Si se pasa de ese transport máximo, entonces la glucosa entra a la orina y el agua también sale. Y por lo tanto, pues usted va a orinar una orina que es dulce. Por eso es que se llama melitus. El tipo 1, la diabetes tipo 1, es la que se considera dependiente de la insulina y es en realidad solamente del 5 al 10 por ciento de los casos en Estados Unidos. Aquí esto depende de la insulina porque su sangre no la está manufacturando, así que necesita insulina de alguna forma. Una bomba, una inyección, se monitorea la glucosa. De hecho, hay monitores que se han implantado, están bastante usados últimamente y entonces están como que atados a una alarma que le deja saber al paciente. Entonces, es hora de que te chequees la azúcar para ver cómo estás. O en algunos casos, pues son bastante sofisticados. Puede haberse heredado la susceptibilidad a este tipo de diabetes si la madre se ha infectado con algunos virus. Y entonces va a envolver que hay unos autoanticuerpos que destruyen estas células beta, las que producen la insulina. Por otro lado, el tipo 2, que es el Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus, representa en la gran mayoría de la diabetes. Y esta es la que también se le conoce como Adult Onset. En este caso, también se define como resistencia a la insulina y a que los target cells respondan a la insulina. Que se sabe que hay factores de riesgo que incluyen herencia si en su familia hay este tipo de diabetes, personas mayores de 40 años, obesidad y etnicidad. Con estas etnicidades, indioamericanos, hispanos y asiáticos, con más probabilidad de que sientan, de que tengan los síntomas, de riesgo de que los desarrollen. Gracias. 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 Gracias.